Ante la situación de pobreza y el mal uso de las redes sociales, entre otros factores, ha ocasionado que mujeres y niñas desaparezcan de sus hogares, dijo Marta Flores de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir. La situación de pobreza en que estamos viviendo, la situación del contexto en que estamos, hay mucha desinformación ante los niños y adolescentes y en esto recaen las niñas. Las niñas y adolescentes, igual las adultas, porque hoy hay una relación, sabemos que como ha cambiado todo, existe una relación de pareja a través de línea, donde no se conoce, donde no sabemos quién es el que está detrás de esa línea. Si sabemos que hay muchos delincuentes libres, hay muchos abusadores libres y pueden estar actuando ante eso. Claro que tiene que haber un control ante los padres, pero sabemos de que eso está bien difícil, lo que había que haber es educación. Asimismo, indicó que la falta de campaña y de políticas públicas para la prevención de violencia ha prevalecido para que los casos de femicidios vayan en aumento. Ante este contexto, pues, estamos viendo de que están todas estas leyes, como decir, la ley de igualdad de derechos, no existe. Estamos completamente, las mujeres, más que todo, desprotegidas y desmanteladas ante esas leyes, que no están siendo ejecutadas porque no existe una política pública. Nuestro más que nos hemos pronunciado ante una educación, que exista una materia de educación sobre los derechos y las igualdades entre mujeres y hombres, que es la ley de igualdad de derechos, no están haciéndose eficaz ni tampoco lo están implementando. Donde nosotras, como organizaciones feministas, como movimientos feministas, hacemos ese llamado, pues, sería buenísimo que existiera, sería buenísimo que lo aplicaran. Y así podríamos reducir esta problemática, porque sabemos que es una problemática de todos y todas. Y más que todo, es un compromiso que debe de tener el Estado ante esta problemática. A la fecha, mujeres católicas contabilizan 28 femicidios.